Mira poña Manuela Si papayito Acércate aquí Mario Nosotros Venimos a sacar un presupuesto Gracias De láminas para circular Porque para arriba ya tenemos esas 6 Gracias señor Se necesitan para hacer un cuartito Con lámina de 12 pies Que son 6 láminas Le vamos a hacer Esto se necesitan 3 láminas de 12 pies Que van a ir allá Son 3 de 12 pies Se necesitan 3 de 10 pies Para tapar ese lado de ahí Si porque mira el hoyón que tiene Se necesitan 4 de 9 pies Para aquí enfrente Para tapar aquí enfrente Se necesitan También Eh Una de 7 pies Para la puerta La puerta se usa una lámina De 7 pies Para hacerle su puerta Y me van a tapar aquí también Todo Gracias Y también Se necesita Se necesitan 3 láminas de 10 pies Para poner aquí Gracias O sea que el cuartito Va a quedar cerrado de una vez Gracias La lámina nueva Bueno eso espero verdad Que Que lo logremos Con la ayuda de Dios O sea que En total En total Se necesitan 3 láminas de 12 pies 6 de 10 4 de 9 Y una De 7 pies Para la puerta Estoy hablando de un cuartito Para que aduéramos Gracias Gracias También Vamos a ocupar 2 tubos de 4 por 2 5 costaneras de 3 por 2 Y 50 tornillos Para poder Barrenar Estamos haciendo un presupuesto Con costaneras de metal Y le vamos a poner tubos ahí También tenemos que agregar Una bolsa de cemento Para fundir los hoyos De los 4 postes de metal Que vamos a poner Una bolsa de cemento Y arena Arena pues eso Nosotros vamos a Por aquí no se consigue arena Enjampuchito No hay Vamos a echar Unos costales de arena En el camioncito Para Que se pueda hacer La mezcla Y Pues Yo voy a sacar Ese presupuesto De cuanto es En esto Porque Gracias a Dios Le cuento Que tenemos Unas ayudas Para hacer este trabajo Tal vez Cuando le regalen Enjampuchito Me traen Yo No Es que oiga pues Ahí está Oiga Doña Como se llama Usted dice Yo salgo a vender Nosotros no damos ropa para revender No Es ropa para que use usted No Así de chiquitito No Nosotros no damos nada para vender No Si nosotros regalamos algo Es para la persona Pero ella está pidiendo para revender No Nosotros no damos ropa para que usted vaya a ir a vender No Nos regañan los suscriptores Sí 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 Ajá Bueno Casa de Doña Manuela Oiga bien Sí Hermana Ligia Ríos Pues había mandado mil quetzales Que fueron Las láminas que están ahí Gracias Sobraron 100 quetzales Se gastaron 900 Dios bendiga a la hermana María Magdalena Mire Mandó 750 También gracias a don Aníbal y a su esposa Iris Mandaron 750 también Gracias a la hermana Nidia Abreu 750 Gracias señor Estas personas dejaron de comerse algo por hacer un su cuartito Por ayudarme Por ayudarme Entonces por eso le estamos jalando un poquito la orejita a usted Sí, sí, sí Para que no vuelva Había razón que ustedes me están hablando Yo no me puedo enojar Porque yo tengo la culpa Entonces ustedes me están ayudando Y yo estoy buscando problemas Entonces no es cosa buena que ustedes me están haciendo Sí Y le doy gracias señor Jesús Lo que ustedes me están apoyando Y los señores que me están ayudando Gracias les doy Y los bendizo En el nombre del señor Jesús Ajá Entonces mi amor no caras tu teléfono ahí Le vi No No El teléfono mi Karen Ahí vamos a hacer una cuenta Seca el mío también bolsa ¿Por qué? Entonces Yo ahorita voy a hacer Vine a sacar este presupuesto Para poder Ayudar Ver cuánto vamos a gastar en lo que ya mencioné Gracias señor Y Gracias Si no nos alcanzara Yo creo que va mi amor ¿Qué manda? Creo que hermana Ligia Si en caso no nos alcanzara Ella creo que está presta para apoyar Sí Vale Muchísimas gracias Mira esta mujer Gracias señor Jesús Lo que ustedes me están haciendo Me están ayudando Gracias les doy Porque yo soy una madre que no tengo quien Me ayuda entonces como estoy Los señores que me vienen a ver Ellos me están visitando y me están viendo Como vivo yo en mi hogar Bueno en total llevamos reunidos tres mil doscientos cincuenta Gracias Ojo aquí me faltó Usted está dando la cara Sí Aquí tengo que agregar un tubo de dos por una Para poder hacer el marco de la puerta Para poder hacer el marco de la puerta Lo voy a apuntar Permiso doña María Pase el miedo Disculpe Ahí Vamos a ver Lleva tanto un tubo Un tubo de dos por una Marco puerta Bueno Eso es para dibujar la puerta Para que usted duerma tranquilita Sí ¿Alguna ventana o no? Oh es cierto Si podemos agregar una ventana Para allá no se puede Porque ahí no hay camado Aquí no se puede Aquí no se puede Aquí ve Aquí si va Entonces tenemos que agregar otro tubo Porque no nos alcanzaría para hacer el Claro Como eso no es solo el marco ¿No? Ya para eso necesitamos otra costanera Porque tiene que ir aquí Y en la costanera Y en la costanera Por ejemplo esta es una costanera Y esta es otra Entonces aquí se pone el tubo Y para que tenga más ventilación el cuartito Porque mucho calor Entonces Tenían dos tubos Y Cuatro bisagras Bueno Entonces doña Manuela Dios que le bendiga Ahorita bien vamos a pasar a lo siguiente Tenemos otro regalo para usted Gracias Señor Jesús Y me vienen a ver si es papito que lo voy a tener Sí Sí porque Ese regalo que le vamos a entregar Y vengo y ya no lo voy a tener Entonces ya no hacemos caso Sí Es cierto Por eso le estoy llamando la atención Ustedes me están regañando por mí Pongamos que usted no tiene la culpa Porque soy yo la que tengo la culpa Entonces usted me están apoyando Y yo estoy haciendo lo que no es cosa buena Entonces no Yo tengo la culpa Entonces antes de ir al siguiente punto Yo quiero que usted le agradezca A doña María Magdalena A don Aníbal Y a señor Nidia Por una Para que ella se le quede los nombres Se le quedan los nombres Entonces que se le quede María Magdalena María Magdalena Mándale un agradecimiento ahí María Magdalena Yo les envía lo que ustedes me están apoyando Me están Ellos me están ayudando Venir a dejar mis vibres Y les agradezco a ustedes papito Un mamita que ustedes me están regalando María Magdalena Gracias señor Jesús También a don Aníbal Y a su esposa Iris Ay Dios don Aníbal Muchas gracias Por lo que ustedes me están apoyando Y doña Iris Por lo que ustedes me están apoyando Cuando así tienen Tal vez me regalan un poquito de ropa Porque con eso como también Porque lo saco a venderle Entonces yo con eso como Entonces Dios que les bendiga a ustedes todo A todo A todo También a doña Nidia A doña Nidia A doña Nidia Dios que les bendiga a usted doña Nidia Lo que ustedes me están apoyando en esta hora Aquí están los señores Y ellos Están dando la cara de venir a mi hogar Mire como vivo yo en el Montajal Pero aquí estoy yo Y me están ayudando Gracias señor Jesús Bueno Entonces Gracias a Dios Gracias a ellas A ellos Se va a hacer su cuartito Gracias Pero Ya saben los requisitos Si hermano Dios que les bendiga Si usted tiene su hijo Mándelo a trabajar Deje de que Que él esté aquí durmiendo En el día de Aragán No Y usted por ahí No 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 A los hijos no hay que mal acostumbrar Mire yo soy a Usted me viene a encontrar acostada Porque Dice Estar ranchando No es cosa buena Porque está ranchando Se vuelven problemas Entonces Estarte en tu casa No te pasa nada Dice Si Bueno Toma Víctor Entonces ahí Vamos a Aprate Que te roba la bolsa Se ve bien para acá Víctor Si Se ve bien Estamos en buena posición Fíjese doña Miña Manuela De que Como le digo verdad Si Si es cierto Las personas Quieren que saque usted esta cosa Mire Que ya no sirve Muy bien Dios que le bendiga En primer lugar Dice Ya no sirve Porque Está toda podrida Si Eso mejor Como usted dice Si lo vende al chatarrero Porque en verdad ya no sirve Si Ya se del tonel todo Se apodrió todo Vamos a quitarlo de una vez Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Dios que le bendiga papi Todo lindo Me lo voy a llevar Y dame esos dos botes Y doña Manuela Si mamita Fíjese que le mandaron un recado Si Esos botes le hago mi comida papi No Estos botes dice que por favor Ya no los ocupe Muy bien ¿Sabe por qué? Porque usted misma se está enfermando Mire todo el óxido que tiene en esos botes Lo paso agua y ahí Y coso porque ¿Quién por mí? Pues por eso Mire Pero ustedes están apoyando Estos botes ya no Ya por favor No los vaya a usar Muy bien No déjenla a chatarr Véndalos Véndalos Porque esto en verdad El óxido le hace mal a usted Sí, 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 es cierto Si quiere Tírenlo allí Una vez Si El chatarrero Lleves esto Ahí déjenla a chatarr Y se me van a encostar No estoy haciendo nada Del anterior